Y comenzamos toda la información contándoles que el Ejército Nacional destruyó varios artefactos explosivos en el departamento de Arauca. Los subversivos de la guerrilla del ELN pretendían atentar contra las tropas y el oleoducto Cañolimón Coveñas. El Ejército Nacional logró la neutralización de tres acciones terroristas que pretendían realizar la guerrilla del ELN en los departamentos de Arauca y Norte de Santander. Una de ellas sería directamente contra el oleoducto Cañolimón Coveñas. Tropas del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones conjunta, coordinadas con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logran neutralizar dos acciones terroristas en el municipio de Arauquita y una en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Estas acciones terroristas pretendían afectar contra la población civil, la infraestructura del Estado y el medio ambiente. En una primera operación en la vereda conocida como Caño Hondo del municipio de Arauquita, tropas del Ejército Nacional en desarrollo de tareas tácticas de reconocimiento sostiene un combate de encuentro con integrantes de la guerrilla del ELN. En el desarrollo de la maniobra, estos sujetos emprenden la huida, dejando abandonado un cilindro de 80 libras cargado con explosivos con sistema de activación de cable mando. En una segunda operación, en la vereda conocida como Bajo Caranal del municipio de Arauquita, mediante información obtenida por inteligencia militar, se ubican cuatro artefactos explosivos más de característica cilíndrica y sistema de activación cable mando que estaban enterrados cerca a un corredor vial donde transitan a diario la población civil y las tropas del Ejército. Por último, sobre el sector conocido como Cubugón, en el municipio de Toledo, Norte de Santander, donde se encuentra un tramo del oleuto Caño Limón Coveñas, tropas del Ejército Nacional en horas de la madrugada y gracias a la oportuna información de la comunidad, logran contrarrestar un atentado que pretendían realizar miembros del Grupo Armado Organizado del ELN contra la Infraestructura del Estado y Medio Ambiente. De acuerdo a las primeras informaciones, estos sujetos pretendían generar zozobra en la población civil mediante la instalación de detonación de un artefacto explosivo. Al notar la presencia de las tropas del Ejército, emprenden la huida, dejando abandonados 200 metros de cables duples, una batería y una propaganda alusiva al frente domingo la inside del ELN. Todos estos artefactos explosivos improvisionados fueron destruidos de manera controlada por los soldados del Grupo ESDE de Antiexplosivos del Ejército Nacional. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones de control territorial en los siete municipios del Departamento de Arauca y en Cubará, en Boyacá y los corregimientos de Samores y Gibraltar, en Norte de Santander, con el fin de brindarle seguridad y tranquilidad a la población civil.